Yo creo que me voy a poner un poquito filosófica, pero es el poder dejar algo cuando ya tú no estés. Cuando llegue el día de tu muerte, a través de la educación, podrás haber dejado algo de ti, porque siempre va a haber alguien a quien hayas ayudado a transformarse, a quien hayas ayudado a descubrirse y que se acordará de ti cuando ya no estés. Y creo que eso lo hacemos de forma exponencial.